Cada cuerpo es diferente. No, sabemos que tenemos un fémur, otro fémur, bla. Pero todos somos distintos, todos reaccionamos distinto. Para mí lo más importante es tener ganas de empezar a conocerse y poner las cartas sobre la mesa y decir Che, ¿qué me hace bien a mí? ¿Qué necesito ante esta situación? Bienvenidos a BoldChange. Hoy recibimos a Nadia Gómez. Vamos a hablar de todo. La realidad es que vamos a hablar de todo un poco. Pero el tema principal son las lesiones y su conexión con las emociones. Bomba. Así que quedate y escucha. Ahora sí, creo que ya está. Tina te invadió ahí. Tina está lista para... Tina está con Nadia Unana. Yo hago que iré si yo con Nadia Unana. No era el tema así, pero no importa. Adaptaciones.com.ar No sé si existe la página, no la vayan a buscar. No. Por las dudas. Bueno, acá estamos con Nadia. Nadia Gómez, bienvenida. Gracias. Gracias. Nadia, contanos, ¿qué haces de tu vida el día de hoy? Bueno, yo soy kinesióloga. Ajá. También soy artista escénica. Ajá. Bailo desde pequeñita y estudio medicina china. Dato importante para el día de hoy. Entonces, ¿cómo llegaste primero a la danza? A la danza. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Rosario. ¡Como yo! El volumen se fue al... Bueno. Soy de Rosario. ¿Sos de Rosario? Sí. Allá empecé a bailar a los tres años. Me llegó mi madre por consejo de un traumatólogo que estaba iluminado y que le dijo que vaya a hacer ballet para fortalecer mis arcos que estaban vencidos supuestamente. Que todavía no estaban terminados de formar porque... Obvio, tres años. Exacto. Y después, bueno, decidí seguir bailando por siempre. Nunca dejé de hacerlo. Estudié kinesiología allá. Allá en Rosario. Sí. ¿A qué edad empecé con kinesiología? Terminé el colegio, terminé la secundaria y empecé. Tenía casi 18. Perfecto. Estudié... La hice en cinco años. Bueno, casi seis. Sí. Después hacemos una tesina. Y... Y después de un año me vine para acá, para Buenos Aires. Ya viniste con intenciones de seguir estudiando más. ¿Por qué viniste a Buenos Aires? Bueno, esto tiene un germen mucho más anterior. Yo hice mucho tiempo ballet. También de chica estudié flamenco, jazz. He estudiado jazz. Yo la conocí a ella hace muchos años atrás. Nos conocimos en un seminario que yo fui a dar a San Lorenzo. Exactamente. Corregidme si estoy equivocado. No, no, no. Cayó ella con un grupito de amigas, que no eran de la escuela donde yo iba, a dar la clase y... Groupies, era amor. Debo confesar. Y años después... ¿Podemos contar esto? Sí, sí, claro. ¿Podemos contar esto? Años después, yo estoy en el Teatro Colón. Estamos trabajando, haciendo no sé qué temporada de funciones. No me acuerdo qué era. Y siempre durante la época de ensayos ya en escenario, a veces como que aparecen ciertos dolorcitos y qué sé yo de... Uy, me enfríe entre la clase y el ensayo en el escenario y siempre hay algún kinesiólogo del staff que tenemos de Kinet en el teatro, desde hace ya hace un par de años. Entonces, tienen un camarín para nosotros poder ir a ese camarín, que nos atienden, van viendo qué es lo que pasa, si pasó algo, etc. Y resulta que toco la puerta, hago... No sé si se escucha, pero... Abre la puerta y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Sos la kinesióloga de hoy? Y ella hace... ¡Es Manuel Abruzzo! ¡Nunca me voy a olvidar! Es que en realidad yo estaba... Fue la primera vez que fui a trabajar como Kine al Colón, porque estaba haciendo un reemplazo, yo todavía no era parte del staff. Claro. Y de pronto era el primero bailarín que venía a atenderse y fue como... Tengo que separar a los profesionales de los personales. Tina está como loca también. Así como está Tina, estábamos nosotros. Y bueno, fue muy gracioso, fue muy gracioso. Bueno, volvamos, volvamos. Estudiaste allá, clásico flamenco, jazz. De más grande empecé con danza contemporánea y siempre estaba incómoda con todo, como quería más. Sentía que había zonas grises donde me faltaba conocer al cuerpo, las partes desde lo anatómico, cómo funciona, qué necesito, qué no... Y yo quería terminar la secundaria y venir a estudiar a Buenos Aires o a formarme a Buenos Aires y por cuestiones de la vida y económicas y demás no lo pude hacer. Y un día dije, creo que quiero ir por acá, quiero estudiar kinesiología, siento que me va a dar un montón de herramientas. Había una pulsión por el tema salud que estaba muy presente. Cuando era chiquita decía que quería ser médica, cirujana, neuróloga, como un montón de cosas que después me di cuenta que no era por ahí. Como que mi intención pasaba por otro lado. Me gusta mucho la docencia, me gusta mucho compartir información, como transmitir, brindar herramientas para que el cuerpo tenga formas propias de sanar y de cuidarse. Y bueno, termino la carrera, me vengo para acá y acá empiezo a estudiar con distintos maestros, distintas danzas contemporáneas. También desde teatro. Sí, bueno, yo me empecé a formar acá más para el lado de la actuación, que me empezó a gustar porque empecé a trabajar con actores desde la dirección corporal y demás. Empecé a hacer cursos y a especializarme como en el área de la terapia manual y lo que más me interesaba de la kinesiología. Y empecé a entender que hay algo que, o por lo menos a mí en lo personal no me lo enseñaron, pero que yo sabía que estaba ahí. Que es que el cuerpo no se puede separar de la mente y de las emociones y de la parte energética o espiritual. ¿Escucharon eso? El cuerpo no se puede separar de las emociones y de la mente. Exacto. Entonces nos involucran muchísimo en cómo funcionamos a nivel físico. Sí, pero no hay un apoyo energético y psicoemocional. Y para mí fue fundamental entender eso y saber que había otras herramientas. Sí, otras medicinas o otras líneas que no separaban a eso. Y digo, el cerebro está acá adentro, está en este cuerpo y no lo podemos separar. Y ahí descubrí la medicina china. Primero hice un curso de masaje chino de tuina, que es toda la parte manual de la medicina tradicional china. Y dije, es por acá. Ahora, ¿por qué dijiste que es por acá? ¿Qué te hizo sentir que era por ahí? Lo primero que nos dicen la primera clase es justamente eso. Que somos una unidad, mente, cuerpo, espíritu. Y que una no existe sin la otra. Mente, cuerpo y espíritu. Sí. Somos, eso es uno. Exactamente. En un mismo cuerpo todo esto está funcionando. Entonces, la cuestión energética me resuena mucho y más en nuestros cuerpos o en los cuerpos de los artistas como seres sensibles. Manejan un montón de información. Y después, aprendiendo un poco más, me enseñan en una clase algo que me quedó grabadísimo. Dicen esta frase, todo lo que nos pasa psicoemocionalmente nos pasa en los músculos. Hay conexiones energéticas en el cuerpo, sistemas energéticos y orgánicos, físicos, reales, tangibles, que están conectados. Y justamente dos sistemas que están conectados son el psicoemocional con nuestro hígado, quien gobierna nuestros músculos y nuestros tendones. Y pensaba en lo importante de entender que toda esa información, porque somos energía y estamos en constante comunicación y conexión con las energías de lo que está alrededor, de lo que vibra. Y cuando me dijeron eso dije, claro, todas las emociones se nos pegan en la musculatura. Por eso la importancia de fortalecerla, porque también nos fortalecemos emocionalmente, de elongarla para drenar y regular y calmar todo eso que se nos pega. Y para mover y agilizar esa energía que está dando vueltas, porque nos va a volver hasta más creativos en términos como de producción, por así decirlo. Pero también en términos de salud. Y ahí fue como dije, sí, es por acá. Esto me interesa muchísimo, porque mi trabajo con las manos, o sea, yo siempre trabajo con las manos, atendiendo. Atendiendo. Doy fe. Es justamente, o sea, mi foco cuando yo voy a atender es, además de ver por qué duele, o sea, tratar el dolor en casos de cuando hay dolor, es ver por qué aparece ese dolor. Claro. Y cómo ayudar a hacerlo circular, a que se transforme en otra cosa, a que se vaya y a que no vuelva. Me interesa mucho también el autoconocimiento, brindar herramientas para autoconocerse, porque las tenemos, o sea, cuando las conocemos, tenemos formas de que esos dolores no vuelvan. Estamos hablando de cuestiones recurrentes o que están ligadas a lo psicoemocional, que es algo que pesa mucho en la actualidad por la situación que estamos atravesando. No estoy hablando de cuando tenemos traumatismos agudos, como una torcedura, un golpe. No, eso es como situaciones accidentales. Exacto. Esas cosas no las podemos prevenir, a veces suceden. Pero estoy hablando de ciertos dolores que a veces uno dice, esto me vuelve cada tanto y me hice estudios y no tengo nada. Me dicen que no tengo nada, porque la energía no sale en un estudio. Claro. De una imagen, de una resonancia, de una placa, de nada de eso. Exactamente. Bueno, por ejemplo, vamos a hablar un segundo, algo puntual, algo recurrente en mí, y esto no sé si lo saben ustedes, es que, y ella sí lo sabe, porque venimos hace años con este tema, es el tendón de Aquiles. Entonces, esto empezó hace literalmente 10 años, cuando todavía estaba bailando en Trocadero, una gira que nos estaban asesinando en muchas funciones y en pisos que no eran por ahí los mejores para poder bailar. Sin embargo, tu trabajo es hacer funciones, vos bailás a donde te llevan y uno tiene que bailar. Y esto empezó hace 10 años atrás y como que depende de la época, a veces como que el dolor vuelve, la inflamación, vuelve el dolor, vuelve todo eso. Como para dar un ejemplo, con respecto a la medicina china y a la conexión frecuencia energética, la musculatura, ¿para dónde va el tendón? Los músculos y los tendones son parte de un sistema energético y físico que está gobernado por nuestro sistema hígado, no es solamente el órgano. Hígado, dijiste. Sí. Quiero que resaltar hígado. El hígado, junto con la vesícula, que forman un par de opuestos complementarios, gobiernan, entre muchas otras cosas, nuestro terreno, músculos y tendones. Entonces, anoten, ¿eh? Por favor, los pido, anoten. También está relacionado con energía emocional en relación a los enojos, a la ira, digamos. Esa energía lo afecta muchísimo. Ahora tiene sentido. ¿Qué pasa? Uno puede tener un dolor recurrente porque quedó una energía estancada ahí o quedó una cicatriz energética, porque si vos te haces un estudio y sale todo perfecto, pero el dolor aparece es porque está en otro lado puesto esa huella, se guardó en otro lugar del cuerpo. Y uno puede tener el dolor por eso y además por una suma de factores, porque estamos todo el tiempo como influenciados por el medio y por el contexto. Y de repente vos venís con una determinada carga de trabajo y empezás a tener más ensayos, más funciones, te cambian el piso, vas a escenario y demás. Obviamente que eso también va a influir, ¿no? Pero si hay un terreno débil, porque hay demasiado enojo, porque hay demasiada frustración, porque el ambiente de la danza, aunque uno no quiera o intente estar todo el tiempo procurando que empiece a cambiar y generar un terreno menos hostil y más amable, es de mucha competitividad. Ya quizá no tanto entre como pasaba en los noventa. Totalmente. Pero con uno mismo. Sí. Porque estamos enseñados a que no se puede fallar, a que no se puede errar, a que no tiene que doler, o que si duele, no. Y estamos trabajando con nuestro instrumento. Al guitarrista se le rompe una cuerda, se toma el tiempo de cambiarla y afinar la guitarra, y lo tiene que hacer para que suene bien. Totalmente. Y todo ese terreno de competitividad, de autoexigencia, de frustraciones y demás, va gastando la energía del hígado, y si el hígado no tiene fuerza para alimentar nuestros músculos y nuestros tendones, sufren. Y es donde empiezan por ahí a aparecer este tipo de dolores, que por ahí son recurrentes, o empiezan a aparecer de la nada, que uno dice, ¿por qué me empiezo a doler tal cosa? Y que a veces eso, me hago un estudio y me dicen, no tenés nada, y es como, pero no estoy loco. Porque eso también pasa. Yo hago mucho ese ejercicio cuando vienen mis pacientes, porque me dicen, no, me hice un estudio y me dicen que no tengo nada. Está bien, o sea, no hay nada, pero sí lo hay. Veamos de dónde proviene eso. Pero no hay nada de lo que se pueda ver a través de una imagen, de lo que se pueda palpar a través de un contacto físico. Sí, exacto. Porque me acuerdo de un desgarro que no lo encontrábamos, ¿te acordás? Yo me desgarré justo en un ensayo, estábamos preparando un corsario. Seguí bailando después que me desgarré. Sentí que hubo algo, pasó ahí, pero seguí bailando porque, no sé, estaba en caliente, lo que fuese. Y después empecé como a sentir que no tenía cierta fuerza para movilizar. Y me acuerdo que fui al lugar donde estaba la gineciología puesta en ese momento, en el teatro, y les dije, mira, pasó esto, pero no sé. Y entonces empezaron a palmar, pero no encontraban. No encontrábamos. Y fui directamente a hacer una imagen y ahí sí salió. Era súper profundo y quizás en ese momento, o a veces pasa de que en el momento vos podés seguir bailando porque es pequeño, pero ese seguir, porque uno empieza a generar una tolerancia al dolor muy alta, entonces ese seguir hace que eso que era chiquito sea grande y que ya requiera más tiempo, más intervención y demás. Y son por ahí más sensitivas desde la energía de las emociones. Sí, que se plasman en un lugar físico que es nuestro cuerpo, porque tienen que buscar un lugar donde manifestarse. No quiero decir que siempre, porque no es así, pero muchas veces nos encontramos ante estas situaciones y me pasa por ahí en el teatro que me duele acá. Bueno, y yo empiezo a trabajar ahí, pero empiezo a trabajar a otras zonas y empiezo a tocar a otros lugares porque siento que el dolor puede estar en un lugar, pero somos un todo y que hay que darle bola a muchas más cosas para ir en profundidad, para ir sacando eso que estaba ahí y moverlo hacia el exterior, digamos. Sí, porque a veces, muchas veces, y esto me pasó una vez que empecé a tener dolores, a mí puntualmente, ella lo estudió, a mí me pasó por experiencia, de haber experimentado algo y decir, pero me duele en la espalda, ¿por qué me estás agarrando la cadera? Y porque se afloja desde acá, si es el soas que se agarra de la base de la espalda, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo tonto, ¿no? Hay que aflojar la fascia de la pierna, hay que aflojar el soas puntualmente para que deje de doler la espalda. Y uno dice, ah, mira, yo no sabía que era por ahí. Sí. Pensé que era en la espalda, sí, es en la espalda, pero se agarra de acá. Sí, si vamos a algo mucho más concreto, sin ponernos en el plano energético y en, como las cosas que no se ven, a veces son difíciles de creerlas hasta que no las vivís. Pero si vamos a algo concreto, desde la parte más neurofisiológica o anatomofisiológica, concreta y científica, hay conexiones musculares y faciales que linkean la planta de los pies con la articulación de la mandíbula, con la pelvis, como algo que te puede pasar en la cintura, puede estar relacionado con algo muy lejano en el cuerpo. Y a veces uno va a tratar eso que duele y el dolor desaparece en un momento y a los dos días vuelve o a la semana vuelve, porque el origen estaba en otro lugar. Eso me parece alucinante. Totalmente. A mí también. Y frustrante, porque uno dice, pero me duele acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué esquema? ¿Cómo encuentra el hilo conductor hacia ese lugar? Sí. ¿No? Porque yo, me acuerdo, en el momento que empezó a aparecer este tendón de Aquiles, este problema con el tendón, yo estaba con mucha frustración encima. Ahora entiendo todo. En el momento, decía, es el piso que es muy duro. Es porque estoy haciendo tres bales por noche. Todas esas cosas son factores que además se suman y hacen que el dolor siga, se intensifique, aparezca de vuelta, vuelva a aparecer y vuelva a aparecer, porque uno no deja de bailar, uno no deja de entrenar, uno no deja de enojarse. Entonces, el problema es, o no el problema, sino pensaría como, bueno, y si yo en vez de, no puedo modificar todo esto, porque tengo que seguir bailando, quiero seguir bailando, quiero seguir entrenando, quiero seguir estando acá. ¿Qué hago? Levanto esa energía, ¿cómo? Y ahí empieza como otra parte que también me parece súper interesante, que tiene en cuenta la medicina china y, en realidad, muchas terapias. Pero la importancia de que nosotros traemos una energía de base, ¿no? Lo hacemos y venimos con un stock. El tanque de reserva lo traemos lleno, ¿no? Claro. Pero todo lo demás lo empezamos a ingerir del entorno, del ambiente, de cómo respiramos, de cómo nos alimentamos, de los colores que nos rodean, las emociones que nos rodean, las personas con las que nos vinculamos, la música que escuchamos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos tomando energía para poder funcionar y no gastar esa visa, esa tarjetita que tenemos. Lo tomamos de afuera. Y ahí digo, bueno, la importancia de, además del entrenamiento y de todo lo que estoy haciendo y que quiero hacer, ¿qué otras cosas le doy a mi cuerpo para que ese dolor, que cuando sé que tengo más exigencia o me empiezo a frustrar o empieza a cambiar la carga de trabajo porque vamos a escenario, porque cambia el piso, porque ensayo cinco horas más, porque de repente tengo un ballet que tiene mucho salto o mucho relevé y mucho trabajo que involucra justo a mi punto débil, bueno, ¿qué hago previo para levantar mi ejército, mi barrera? Claro. Y que todo eso que va a ir entrando y que me puede ir quitando energía y me puede hacer aparecer el dolor, no me pegue tan fuerte. Claro. Y eso va aplicado a todo. Digo, ¿por qué hay años que uno se engripa y años que no le pasa nada? Porque el terreno estaba disponible para que entre. ¿Viste que hay días que uno, no sé, me molesta que dejen esto así y hay días que eso me saca y hay días donde, bueno, lo pongo acá. Claro. Porque uno está más fuerte y tiene que ver con todo, con un montón de cosas. Totalmente. Algo que mencionaste hace un ratito que me parece muy interesante y es muy importante, sobre todo para los bailarines, es el tema de la alimentación. Cómo eso afecta a la energía. No tanto energía de, uy, tengo energía para poder hacer la clase entera o hacer el ensayo completo. Es que la alimentación nos da ambas energías. Claro. La que conocemos como hidratos, proteínas y tuqui para funcionar en ese momento, pero también nos da la energía sutil. La calidad del alimento influye un montón. Pensemos, si yo me como algo pesado y chatarroso, ¿cómo estoy después? Pesado, chatarroso. Es muy concreto. Esa es comida de fin de semana cuando no tenemos que hacer nada. Obvio. Ese es el sábado que te clavás una hamburguesa, te clavás las papas fritas. Sí, sí. Una pizza. Y está buenísima porque, bueno, acá me voy a meter en otro terreno y voy a confesar, amo comer y disfruto mucho de ese momento. Todos. Gracias comida. Pero con el tiempo y con esto que vuelvo a traer del autoconocimiento, empecé a entender qué alimentos tienen la energía que yo necesito más y que tengo que empezar como a decirlo, bueno, menos o cada tanto. Porque a veces uno no se da cuenta. Yo pasé mucho tiempo de mi vida comiendo gluten. Sí. Y sufría de un montón de cosas, entre ellas una sinusitis crónica que me dijeron que era sinusitis crónica. Bueno, la vacuna, que el antibiótico, que el antialérgico, que esto. Y cuando se me despierta esta intolerancia fuerte y tengo que hacer dieta como un celíaco, como una celíaca, eso se me fue. Y dije, guau. Y así un montón de cosas. Como la pesadez articular, los cambios de humor, el cambio de la manera de dormir. Que otra cosa, el descanso. Ahí nos vamos a meter en otro tema. Otro tema. El descanso. La alimentación es fundamental. Fundamental porque te cambia un montón de cosas y te va a ayudar a levantar todo eso que está ahí. Y siempre está bueno ir con alguien, con un especialista. O sea, ir. Obvio. Tener una consulta, probar y estar siempre asesorado porque no es moco de pago, como quien dice. Y no, obviamente. Es fundamental lo que le damos al cuerpo a través de la alimentación. Y eso es algo que también queremos dejar, y lo hablamos antes de empezar el día de hoy y a grabar, de que queremos dejar, gracias vecinos, queremos dejar muy en claro el hecho de que esta información que estamos hablando es algo personal de cada uno de nosotros que combinamos para darles información. Pero ante cualquier duda siempre hay que consultar al médico. Y esto es palabra santa. Sí, y también que estuvimos hablando de esto, empezamos a intercambiar entre nosotros como sus conocimientos, los míos, como empezar a llevar a las palabras y a comunicarnos en lo que estábamos haciendo cuando trabajamos. Y es algo personal que a nosotros nos interpela mucho y nos parece que funciona o que nos da un montón de herramientas, pero no es la verdad absoluta. Hay un montón de líneas, hay un montón de formas de abordar al cuerpo y de pensarlo y de intervenirlo y de sanarlo. Esta es la que a nosotros nos parece, nos resuena y que cuando le comparto algo que aprendo, él me dice, ah, es por esto, ah, sí. Y nada, como nos interesa compartir. Algo que me enseñó ella hace muy poco tiempo mientras que preparábamos justamente esta charla de hoy fue esto, que viene relacionado a lo que hablamos recién, que es el tema del hígado. Entonces, el hígado es competitividad. Sí, o sea, la competitividad o los entornos con demasiada competitividad o que ponen a uno en ese estado. Afectan. Le empiezan a quitar energía. Le empiezan a quitar energía al hígado. Eso hace que el pulmón suba. Claro. Porque todos los sistemas... La energía del pulmón sube. Entonces, uno se conecta con el otro. Entonces, si uno baja, otro sube, el otro sube, el otro baja. Todos están conectados y retroalimentándose y alimentando y dándose energía para funcionar armónicamente. Siempre que uno sube, el otro baja o al revés. Claro. Puntualmente, este ejemplo me pareció muy interesante porque creo que es... medio la situación en la que nos movemos, sobre todo en el ambiente de la danza. Entonces, el hígado baja, impulsa que el pulmón suba. ¿El pulmón qué significa? Entre muchas otras cosas está relacionado... O sea, la energía que le quita energía o cuando el pulmón está ahí luchando, genera una energía que está relacionada con el estado de la tristeza, la angustia, la depresión, como... En diferentes niveles, ¿no? Obviamente. Y eso provoca que el riñón baje, ¿verdad? Exacto. A ver, es mucho más complejo. Es más complejo. Este es como un ejemplito como para hacer una idea. Pero, en resumen, saquémosle como suba y baja porque eso va a variar dependiendo de la energía. Pero sí que reaccionan, ¿no? Claro, ok, perfecto. Como reaccionan y mandan alertas o señales o empiezan a entrar en un déficit, por decirlo de alguna manera, y nuestros riñones son sagrados en términos, no del órgano en sí, sino como del sistema y lo que gobiernan. Y justamente el riñón tiene mucho que ver con la voluntad, con el hacer. Y si el pulmón, que estaba muy vinculado con el riñón, con el hígado, todos están vinculados, ¿no? Pero empieza a haber como un desequilibrio en esas energías y uno empieza a estar triste, entonces no tiene ganas y encima tiene que hacer las cosas bien y funcionar y se frustra y duele y empieza a haber un círculo vicioso en esos estados que me parece que hoy en día están muy presentes y más en el ambiente de los artistas y de los bailarines. Ahora, ¿cómo se puede salir de ahí? ¿Chivita, chivita? Sí, sí, sí. Para mí es clave entender un montón de cosas. En realidad no importa cuándo, digo, si en algún momento te llegan y podés empezar a entrenarlas, porque el cerebro y el corazón son músculos también, o sea, se entrenan, las emociones se entrenan, la energía se entrena, la creatividad se entrena, digo, hay genios y entramos en otro mundo, lugar, pero todo lo demás se entrena, si no algo se estanca y no aparece nada. Ahora, ¿qué podemos utilizar? ¿Hay alguna herramienta que podamos tener como para decir empiezo por acá? Este es el primer paso. Eso va a variar mucho porque cada cuerpo es diferente, tenemos como, no, sabemos que tenemos un fémur, otro fémur, bla, pero todos somos distintos, todos reaccionamos distinto, para mí lo más importante es tener ganas de empezar a conocerse, a conocer un poco más para entender y poner las cartas sobre la mesa y decir, che, ¿qué me hace bien a mí? ¿Qué necesito ante esta situación? O sé que de pronto viene una situación que me genera demasiado estrés o esfuerzo y demasiada exigencia, bueno, ¿qué hago antes? Y no hay una regla general. Eso es lo más importante también, entender que no somos robots, que no somos todos iguales, que no hay receta para todos los dolores y empezar a querer profundizar en autoconocerse y en ver qué me hace bien y qué me hace mal para decidir a tiempo y cuidar el cuerpo a tiempo, me parece que es como algo que está bueno empezar a ejercitar. Bajo este concepto vamos a invitarlos a que acá abajo en comentarios nos dejan un poco de su historia y de algo que quieran contarnos para que en una próxima edición podamos charlar al respecto de algunas, algunas de los comentarios que nos vayan a dejar y vamos a elegir cuatro o cinco para la próxima charla con Nadia para poder tocar algunos temas en particular y tal vez darles algo para tener en cuenta. Siempre pensándolo desde lo general, porque yo no los voy a estar viendo y no los conozco, pero como para empezar a espejar dudas y empezar a esto, a generar cierta curiosidad por todo este mundo que me parece que nos puede ayudar un montón para la actualidad en la que estamos y para la vida. Totalmente. Porque me parece clave empezar a modificar ciertos mandatos o ciertas cosas que traemos que al final no nos suman, no nos ayudan. Totalmente. Otra cosa que hemos hablado que está bueno también recalcar en este momento es el tema de los opuestos, ¿no? El frío, el calor, la sequía, la humedad y cómo ese equilibrio nos ayuda a mantener un estado no solamente físico sino también emocional que nos ayuda a seguir adelante. En relación a esto que decís, como todos estos sistemas están coordinados y trabajando todo el tiempo en conjunto, doy recibo, doy recibo para mantener al cuerpo equilibrado, esto habla puntualmente de las energías climáticas como el frío, el calor, la humedad, la sequedad, que todo eso también es información que entra. Por eso lo que decía antes de las gripes o de distintas patologías que uno a veces tiene y a veces no porque están todo el tiempo conviviendo con nosotros. Si nuestro cuerpo está fuerte, eso no entra. Puede ser frenado a tiempo. Si no, va entrando, va entrando, va entrando y ahí se producen los desequilibrios. Y a veces una humedad fuerte, como estamos en un territorio donde hay mucha humedad, puede despertar un dolor, puede despertar una inflamación, se te puede inflamar el tendón. Me levanté con el tendón inflamado, no hice nada, no sé, no hice nada, no hice nada. Mi clase fue igual, no estoy en temporada de ensayos. ¿Qué pasó? Fíjate cuánto hace humedad, fíjate cuánto hacía de frío o de calor ayer, cómo ese cambio entró por el terreno más débil, entró por el punto más débil. Claro. Que a todos nos pasa que hay humedad, yo lo siento en los tendones. Puntualmente yo sé, uy, va a llover. Porque el tendón está como diciendo... Bueno, si alguien tiene el terreno débil más en relación a lo osteoarticular, lo va a sentir en las articulaciones. Claro, también. La rodilla me dice que va a llover. Una amiga mía, Natalia Pelayo, me ha dicho un par de veces, está por llover porque me duele mucho la rodilla, me dice. Le mandamos un beso a Nati. Le mandamos un beso a Nati. Nati. Pero sí, como esto realmente afecta un montón y no nos damos cuenta, o no le damos crédito. Es que la importancia de darle crédito es también entender, porque si no uno empieza, ¿por qué me duele? ¿Qué hice? Y se empieza a enojar más y eso te quita más energía. Y es como, bueno, 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 bueno. También hay todas estas informaciones que están dando vueltas. ¿Qué hago ahora? No tenemos por qué saberlo. Para eso insisto en consultar al médico, consultar al especialista que quieras que te acompañe en tu proceso, en tu carrera. Pero me parece importante porque a veces nos quedamos como en esa rumia de, ay, no. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Exacto. O también eso. Y en realidad puede ser algo climático. De pronto los primeros calores y el ventilador o el viento frío, contractura seguro. Y es, porque contractura seguro, viento frío contractura, como. No esperen otra cosa. No. No. Es así, es así. Pero bueno, es un mundo muy amplio. Podríamos estar hablando mil horas y de mil cosas. Tampoco quiero marear y dar información. O sea, todo esto tiene una profundidad mucho mayor. Es como un pequeño, un pequeño. Es un tentempié. Claro. Es como la punta del iceberg. Va por acá. No, no quiero que quede como que esto es así o cierra acá. No, tiene un trasfondo. De todas maneras, lo bueno de este formato es que como está en las redes, lo pueden rebobinar, escuchar de vuelta, ver de vuelta. O sea, pueden ponerlo en los auriculares mientras que van por la calle. O preguntar. Para eso está. Para eso estamos tan conectados hoy. Un último tema que es la formación psicoemocional. Más allá de la formación académica o artística. Cualquier otro tipo de formación que por ahí no la tenemos tan al tacto. ¿No? Y cómo eso nos afecta en el autoconocimiento de cómo reaccionamos y cómo accionamos frente a situaciones. Sí. Sería ideal que haya una formación. Pero en realidad pienso como en el acompañamiento también. Como la importancia del acompañamiento y el sostén psicoemocional. Porque, lo repito, somos emociones también. No somos solo un cuerpo bello y virtuoso que levanta las piernas y hace cosas inhumanas y se suben puntas de pie. A ese cuerpo le pasan un montón de cosas. Por eso es tan importante, yo tuve la suerte de que siempre fui muy acompañado por mi familia en todo el proceso de formación. Y obviamente durante la carrera profesional también, siempre tengo a mi familia al lado, puntualmente a mi mamá. Siempre ahí, al pie del cañón. Cuando a veces eso no ocurre, no tienen la suerte a veces de que eso ocurra, afecta también un poco al desarrollo. Y a la actividad, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Y lo repito, y eso se pega en el cuerpo. Eso se va a ver reflejado en algún lugar del cuerpo. Pueden ser los músculos, pueden ser los tendones. Puede ser el intestino. Puede ser el estómago. Va a variar dependiendo de cada uno. En este espacio lo traemos en particular por tu experiencia y por cómo inició esta charla. Pero en realidad, todos estos sistemas y esto que hablamos de cómo se une el hígado con el pulmón y cómo se une la tristeza con la voluntad y con la frustración y la competitividad, a algunos le puede afectar con una acidez o con una diarrea crónica o con una indigestión. Como va a depender qué zona del cuerpo tengan débil. Ahí, exacto. Más deficiente de energía y de... Igual, esto no quiere decir que sea una o la otra o la otra que sea afectada, pero por eso, que cada caso es diferente, lo hablamos al principio. Cada cuerpo tiene su forma de procesar, el instrumento procesa diferente en cada caso. Entonces, siempre, obvio, lo primero que hay que hacer es chequear con algún médico de qué es lo que es esto que está pasando. ¿Viene desde un aspecto, obviamente, enteramente físico o si puede llegar a venir, está relacionado con algo psicoemocional que estemos atravesando? Sí, sí. Es clave consultar y para sacarnos la duda, a veces es necesaria la imagen. Hasta que no tenés la resonancia y ves que dice, no hay nada, está todo en aspectos normales, como dicen los informes, ahí está, ahí, nos quedamos tranquilos y tranquilas y ahí nos vamos a ver, che, pero me duele. Bueno, ¿qué está pasando? Porque a veces tenemos el resultado de la imagen que no tiene nada y nos olvidamos, pero ese dolor vuelve porque no resolvimos su origen. Claro. Ahí es donde me interesa, como meternos. Por eso es clave consultar al médico, sacarnos todas las dudas, hacernos los testeos y si vemos que está todo bien, bueno, ¿qué está pasando que esto aparece? Claro. Algo está pasando y tiene que ver con otro lugar, con lo que no se ve. Claro, este, ¿qué más está pasando? Exacto, exacto. Bueno, temazo el día de hoy. Creo que podemos cerrar aquí. Sí. Por ahora. Gracias, Nadia. A ti. Por compartir con nosotros, bueno, conmigo en este momento y con todos ellos que estén ahí mirando. Gracias. Esta, toda esta información, la pueden encontrar en las redes sociales también a ella. Arroba. Nanu Gmz en Instagram. Nanu Gmz. La pueden buscar, la pueden seguir y le pueden escribir directamente a ella para consultas. Gracias por hoy. A vos. Gracias Tina por portarte bien. Miren a Tina. Tina quedó ahí planchada. Perdida. Acá ha parado toda mi atención. Corte, vamos a un corte. Corte. Todo, compartilo con alguien que vos pienses que esta información le pueda venir bien. Hasta la próxima. Bien. Abroba. Álva.